Ya. Bueno, buenos días, no sé si me escuchan. Buenos días a todos. Somos profesores del Instituto Toribio de Luz Uriaga de Tuluyán, Mendoza, un instituto de larga trayectoria en el Valle de Uco. Quien les habla, soy la profesora Verónica de Faberi, especialista en docencia universitaria, coordinadora de la carrera Profesorado de Geografía de Tuluyán. Y bueno, estamos acá para compartir con ustedes, para interactuar, para comentarles un poco de lo que tiene que ver con la enseñanza de la geografía. Y estamos junto al profesor Mestre, quien se va a presentar ahora. Hola, ¿qué tal? Buen día. Como bien dijo Verónica, mi nombre es Jesús Mestre, soy profesor de Geografía, soy parte de la carrera del Profesorado de Geografía, desempeño en el taller de Problemática Ambiental y en el taller de Educación Ambiental, ya en el cierre de la carrera, en el cuarto año de la carrera. Y como bien indicaba la colega, la intención es que podamos compartir hoy, a través de esta charla, qué rol tiene la geografía en el mundo actual, pensándolo siempre desde aquellos estudiantes que están interesados en formarse en profesores de geografía. Bien. Como bien decía Verónica, nuestro instituto tiene una gran trayectoria en la formación docente en el Valle de Uco, dado que se ubica en el departamento de Tunuyán. Formamos más, hace más de 50 años a docentes, sobre todo de nivel primario, pero hace 21 años que formamos profesorados, profesores de geografía en nuestro instituto. Bien. En ese sentido, queríamos decirles que nosotros ofrecemos, tenemos una amplia oferta de títulos de pregrado y títulos también postítulos, recientemente del Instituto de Ampliados oferta, y nosotros ofrecemos el profesorado de geografía. Porque no tenemos técnico ni licenciado, solamente ofrecemos el profesorado, lo cual representa una importante opción laboral, ya que hay mucha demanda de profesores de geografía actualmente, es una carrera que tiene una importante salida laboral, así es que bueno, un poco era presentarles de esta forma el profesorado. Para empezar, volvemos otra vez a la presentación. La idea era comenzar con esta nube de palabras y pensar entre todos qué implica enseñar geografía, qué implica la geografía, o con qué palabras las podemos asociar o relacionar. Por eso pensamos, para este inicio, justamente presentarles esta nube de palabras vinculadas con la geografía. Podemos encontrar diferentes términos, fíjense, por ejemplo, escala, mundo, geógrafos, respuestas, territorio. Hay un sinnúmero de aspectos con los que podemos relacionar a la geografía como ciencia. Población es otra de las palabras que aparece. Si tuviéramos que incorporar, esa podría ser una de las preguntas, ¿qué podríamos incorporar a esta nube de palabras que no está presente? Una de las palabras o una de las opciones puede ser el enseñar. Enseñar geografía. ¿Y enseñar geografía para qué? Fíjense que en la parte inferior de la nube aparece la palabra respuestas. Esas respuestas son las que invitamos a que ustedes puedan encontrar durante el cursado del profesorado de geografía. La idea es construir entre todos estas respuestas que nos ayudan a interpelar y a conocer el mundo de hoy. Esa es un poco la presentación a la que queríamos invitarlos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera hacernos. Para empezar. Bueno, mientras llegan las preguntas, Verónica, quiero retomar algo muy importante que ha manifestado recién, que los profesorados, los profesores de geografía, son considerados una carrera prioritaria. Y si muchos de ustedes que están del otro lado y están conectados, escuchándonos y viéndonos, seguramente están en un bachiller o han terminado algún bachiller, seguramente podrán ver que la geografía la han tenido en primer año, en tercer año, y luego en función del bachiller que han cursado, sea en humanidades, en turismo, en agroambiente, en informática, se han ido presentando en diferentes años, ¿sí? Porque la geografía, sin duda, es una ciencia social que permite entender y comprender la realidad social que vivimos actualmente. Es más, si ustedes revisan los temas que trabajaron en la escuela secundaria, van a poder ver que seguramente les han ayudado a entender mucho del contexto que vivimos actualmente. Exactamente, esa es la idea. Y también los invitamos, como institución, como instituto, como carrera, a pensar la geografía de otra forma. A pensar la geografía de lo social, a pensar la geografía desde el planteo de problemas que nos ayudan a entender el mundo actual. Por eso, habíamos pensado también compartir con ustedes, algunos interrogantes, no sé si ustedes lo están viendo ahora. A ver. Bueno, ahí falló un poquito el compartir la pantalla, no alcanzaron a verlo. Pero algunos interrogantes, ¿sí? A los que nos interpela o nos invita a pensar la geografía de hoy. Como les decíamos, una geografía distinta, una geografía que nos puede invitar, nos puede ayudar a encontrar respuestas a todas estas problemáticas que encontramos en el mundo actual. Conversábamos con el profesor Mestre cuando pensábamos un poco la dinámica de esta presentación. de estas preguntas, ¿sí? Que nos pueden llevar a pensar o orientarnos a pensar a la geografía de otra manera. Podemos pensar a la geografía desde... El profesor tenía ahí algunas ideas para compartir con nosotros con los cartelitos. A ver, profe. No sé si hay preguntas del otro lado. Tal vez pueden surgir preguntas más interesantes del otro lado. Porque es como que estamos hablando y no sabemos si va a ser una conferencia o vamos a interactuar con ustedes. Por eso teníamos algo preparado, pero no sabemos si ustedes tienen alguna pregunta concreta. Bien. Si ya irán a llegar las preguntas, bueno, por ejemplo, un interrogante que se nos ocurría que sin duda la geografía puede dar respuesta es a la crisis climática que transitamos actualmente, ¿sí? Podemos mirar esta crisis climática desde la escala global, que es la que habitualmente trabajan en el tercer año del secundario desde la geografía mundial, ¿sí? Esta crisis climática que vemos que afecta al mundo entero, pero principalmente aquellos países subdesarrollados con desventaja económica. Pero también mirarlo desde una escala local, es decir, ¿cómo nos afecta esa crisis climática en los bienes comunes de Mendoza, sobre todo el recurso hídrico, que es un bien tan importante para los mendocinos? Bien, ahí. Verónica, no sé si hay algo para aportar acá. Sí, yo no sé si todos nos están escuchando porque en un momento se quedó todo congelado. No sé si estamos saliendo bien. Sí, un poco invitarlos, como les decíamos, a pensar diferentes problemáticas, diferentes miradas, poner el acento en algunos temas como el profesor comentaba recién, esto del cambio global. Problemáticas también que tengan que ver con el ordenamiento del territorio, la dinámica de los espacios urbanos, las transformaciones en los espacios rurales, el surgimiento de espacios nuevos, como son las franjas de transición y todos los cambios que estamos viendo cotidianamente. O sea, cada uno de nosotros observa cambios dinámicas que nos rodean en nuestro propio territorio, donde cada uno de ustedes vive. La idea es que ustedes aprendan a interpretar cuáles son esos cambios, esa mirada geográfica que se construye durante la carrera, para poder entender y comprender cuáles son esas problemáticas, los cambios y continuidades que se llevan adelante en el espacio geográfico, y todo este entendimiento volcado después a la enseñanza. Porque nosotros somos un instituto que forma docentes, ¿sí? Entonces, vamos a tener como una formación que va a abarcar diferentes esferas o diferentes facetas. La faceta disciplinar, que tiene que ver con la formación en geografía, con diferentes espacios curriculares, de primero a cuarto año, la carrera tiene cuatro años, cuatro años de duración, donde ustedes van a cursar o a transcurrir por diferentes materias o espacios curriculares que tienen que ver con la formación disciplinar, que tengan que ver con la geografía física, con la geografía económica, pero bueno, cada uno de estos espacios tienen la vinculación después cuando planteamos problemas y cuando intentamos comprender la realidad a partir del conocimiento de las diferentes disciplinas. Por otro lado, van a tener también una formación específica relacionada con la enseñanza. Nuestra carrera les ofrece prácticas en los cuatro años, es decir, que desde el primer año ya se toma contacto con lo que tiene que ver con la escuela, con sus características, podríamos decir, con las particularidades. Y este conocimiento del aula y de la institución se va incrementando a partir de segundo año, tercero y finalmente cuarto año con la práctica profesional y la intervención de los estudiantes en el aula con prácticas concretas para su posterior inserción laboral. Eso también nos parecía importante que ustedes lo sepan, que comprendan entonces cómo es la dinámica de la carrera, más allá de algunos de estos disparadores o de estos aspectos que vamos conversando que tienen de interés y que son de interés geográfico. No sé si estamos saliendo bien porque a mí me dice que Zoom no responde. ¿Ustedes me ven? Perfecto, Verónica. Ah, bien. Porque tengo acá que dice Zoom no responde, entonces está como medio tildada. Yo hablaba igual, pero no estaba segura. Perfecto, Verónica. Quería sumar a esta descripción que hacías algo importante. Recién cuando Verónica manifestaba de que como somos un profesorado, que ponemos énfasis en la enseñanza y que por ende hay un trayecto que hace referencia a la enseñanza de la geografía, lo que buscamos también es que nuestros futuros egresados egresen con una visión renovada de la geografía. Que no se mantenga esa visión tradicional de la geografía donde se pone mucho énfasis tal vez en aspectos físicos, sino que también queremos que nuestros egresados tengan un pensamiento crítico en donde puedan ofrecer a sus futuros estudiantes, cuando ellos inserten laboralmente, una mirada crítica de la sociedad actual. ¿Qué pasa con la pobreza? ¿Qué impacto tiene la globalización sobre la sociedad del siglo XXI? ¿Qué pasa con las migraciones? ¿Qué pasa aún hoy en este contexto de COVID también donde podemos ver que somos totalmente nómades, si se quiere decir de alguna forma, si me permiten resignificar ese concepto, y que en la población, que era una de las palabras que estaba dentro de la nube de palabras, es fundamental entenderla y explicarla desde la geografía? Bien, esto me parece muy importante, esta idea que presenta el profesor, porque realmente es así, o sea, apuntamos a una geografía renovada, una renovación de la mirada sobre los territorios, nosotros empezamos a hablar ya de territorio, lo cual tiene una impronta epistemológica muy interesante, esa es la mirada que nosotros les ofrecemos desde la carrera, esto va a estar también acompañado, o nuestra idea es acompañar toda esta dinámica, esta propuesta curricular, con salidas de campo, que este año, por ejemplo, ha estado interrumpido por el contexto que estamos atravesando todos, pero la idea es también vincular todo el conocimiento que vemos en el aula, que compartimos con los profesores, y después transpolar todo ese conocimiento, ese aprendizaje, a experiencias concretas en el territorio, en el campo. Como coordinadora, cuando ingresé a la coordinación de la carrera, era uno de los objetivos que me plantee, esto de no quedarnos solamente con la geografía que aprendemos en el aula, sino también llevar esto a experiencias concretas, que nos permiten enriquecernos como estudiantes y futuros docentes, y también incorporar esta práctica como futuros docentes, es decir, tener en cuenta la salida de campo como una experiencia didáctica que también es importante para el día de mañana, es una estrategia importante para también utilizar con nuestros propios estudiantes. Esa es un poco la idea, es un poco lo que queríamos compartir con ustedes, comentarles también, como dijimos al comienzo, que nuestro instituto se localiza en el Valle de Uco, en el departamento de Tunuyán, y que tenemos estudiantes que vienen de diferentes partes de la zona, de San Carlos, de Tupungato, y del mismo Tunuyán, incluso tenemos estudiantes que vienen también de Luján o de otros departamentos, y bueno, rescatar también esto de la trayectoria que tenemos como formadores de futuros docentes, y bueno, como el profesor Mestre comentó al comienzo, esto de más de 20 años de trayectoria en la formación de profesores de geografía. Como docentes de la carrera, en este caso, en mi rol de coordinadora, permanentemente nos estamos interpelando y cuestionando qué aspectos mejorar, todo lo que podemos enriquecernos como formadores de formadores, y bueno, y permanentemente esto de pensar nuevas estrategias, nuevas formas y nuevos caminos que nos lleven a enriquecernos como docentes formadores para transmitir, digamos, todas estas experiencias a nuestros futuros docentes. Bueno, eso es un poco lo que tiene que ver con la presentación. Nosotros habíamos colocado una frase, a ver si lo podemos compartir. Es que tengo tildado Zoom. No sé si lo escribieron en el chat de YouTube, si no la leemos. Bien, porque tengo, no puedo presentar porque tengo, me dice Zoom, no responde, entonces no tengo la opción, o vos quizás Jesús puedas hacerlo si vos pudieras presentarla. La leo, la tenemos acá. Bueno, como quieras. Se nos había ocurrido con Verónica que para poder saber qué piensan ustedes y por qué están acá escuchando esta charla hoy, ponen una frase que los oriente en posibles interrogantes que pueden enviar. La frase es de Victoria Fernández Caso, una referente en la ciencia geográfica que dice, la geografía actual se refiere específicamente a la dimensión espacial de los procesos sociales. Esto que decíamos recién, que claramente la geografía es una ciencia social. Su preocupación central es comprender y explicar distintas formas en las que las sociedades humanas diseñan, producen y transforman el espacio que habitan. Y claramente en relación con lo que Verónica manifestaba recién de los espacios urbanos que cada vez son mayores o que es momento de que empecemos a revisar el ordenamiento territorial en diferentes escalas, claramente ahí se puede ver la relación con la frase que proponíamos que ustedes leyeran en el chat y que nos dejaran o volcaran sus interrogantes. Sobre todo para que ustedes entiendan que aquel que elija ser docente de geografía tiene una diversidad de temas que puede abordar, ¿sí? Dado que, bueno, la geografía se nutre también de otras ciencias y por eso puede dar respuesta a la diversidad de temas de los que estábamos hablando ahora. No sé si el equipo de la DGE tiene alguna pregunta para que nos trasladen y nosotros podamos ir interactuando con aquellos oyentes. Bueno, mientras tanto un poco acentuar mientras esperamos alguna pregunta porque estamos como, o sea, nosotros que somos profesores estamos acostumbrados a esto de interactuar y a hablar de esta forma, bueno, es como un monólogo. Y por eso lo tildamos como conversatorio. Como conversatorio. Claro, yo tengo tildado Zoom y no puedo presentar, o sea, tendría que entrar y salir y volver a entrar, pero no lo voy a hacer para no cortar lo que estamos conversando. Mientras esperamos las preguntas porque tenemos entendido que algunos de ustedes han planteado algunos interrogantes si están interesados en la carrera, reafirmar esto de que, bueno, ser docente es una oportunidad, ser docente, en este caso ser docente de geografía, es una oportunidad para, podríamos decir, transpolar o invitar a nuestros estudiantes secundarios a presentarles la realidad de otra manera, presentarles la realidad desde un punto de vista crítico, enseñarles a, desde el punto de vista del desarrollo, de esta capacidad del juicio crítico, a entender, muchos de ustedes... Tenemos algunas preguntas en el chat. Ah, bueno, bueno, acá no las veo, Jesús, están en el chat. Bien, una de las preguntas que envían es ¿cómo se realiza la inscripción en la carrera? Bueno, seguramente, si ustedes nos googlean, van a encontrar que nuestra institución tiene un sitio web, ¿sí? Y es T004, Normal, Superior, General Tolibio, Luz Uriaga, y van a encontrar el formulario de inscripción. Nuestra rectora que está en línea... si vos podés, yo no puedo escribir porque estoy tildada, no puedo ni siquiera escribir en el chat, no veo nada. Si vos pudieras escribir el nombre del instituto en el chat, para que a los chicos les quede, tenemos nuestra página web, ahí va a estar disponible seguramente un formulario de preinscripción, donde ustedes van a poder acceder... Ah, ya está, perfecto, van a poder ustedes acceder... Sí, la rectora nos escribe que está el enlace de preinscripción ya disponible. Otra pregunta dice que es un estudiante de escuela técnica y cómo puede realizar el ingreso. Bien, nosotros realmente todavía no hemos pensado en la dinámica del curso de ingreso, nuestro curso de ingreso tiene dos partes, la parte disciplinar y después tiene una parte que tiene que ver con el desarrollo de capacidades en lengua y en matemáticas, es como una especie de nivelación, son diferentes módulos, sí, serían tres módulos, módulo de lengua, módulo de matemáticas y módulo de específico relacionado con la carrera, generalmente esto es presencial, pero, dado el contexto en el que estamos atravesando, quizás podamos pensar en una opción virtual, como lo han pensado otras instituciones que ya están pensando sus ingresos de manera virtual. Vamos a ver cómo transcurre toda esta dinámica del contexto en el que estamos y en función de eso va a desarrollarse el curso de ingreso. Bien, y también aprovechando esto que consultan de cómo es el ingreso, por lo general los profesores de la formación específica participamos en este módulo de la formación específica del que habla Verónica y también respondemos un poco sus interrogantes porque muchas veces uno se inscribe en una carrera voy a mi situación personal o porque me gusta la docencia o porque me gusta la geografía. Entonces, en este ingreso también al estar en contacto con los profesores de la formación específica uno, bueno, ve hacia dónde se va más la balanza. Me gusta la docencia y la geografía, bueno, viene añadido o me gusta la geografía y la docencia la tendré que ir trabajando a lo largo de la formación para saber si al momento de insertarme laboralmente voy a sentirme cómodo. Por eso, está muy bueno que hayan consultado esto y que se inscriban, participen del ingreso y van a poder también cubrir estos interrogantes. Leo otra pregunta, Verónica. Bueno, porque yo no veo nada. La pregunta dice, ¿en qué niveles puedo trabajar una vez que he egresado? Bien, van a poder desempeñarse en el nivel medio, es decir, como profesoras de secundaria y esa es la posibilidad que les ofrece su título, ¿sí? El título es un título de pregrado. Si ustedes después con el tiempo acceden a un postítulo, por ejemplo, postítulos que también ofrecemos en la institución, se abren otras posibilidades también de trabajo. También decirles esto, que la docencia siempre es un camino, como todas las carreras a las que uno opta por desarrollar. Empezamos con el primer pasito, que es nuestro primer título, y después, bueno, dado el contexto en el que estamos en la actualidad, en el mundo de hoy, en el mundo laboral, tenemos que optar por continuar con cursos de perfeccionamiento, y después con ampliar nuestra formación, bueno, por una cuestión personal y también para ampliar nuestras oportunidades. Pero nuestro título es profesor de secundaria, para la enseñanza de secundaria. Bien, y volviendo a esto de en qué nivel se van a desempeñar, retomo lo que decía con anterioridad, que la geografía está presente en todos los bachilleres del nivel secundario, por lo tanto, un profesor de geografía siempre es muy requerido en diferentes escuelas de nivel secundario, porque no solamente va a dar específicamente el espacio curricular de geografía, puede dar otros espacios curriculares que se acomodan al objeto de estudiar en esta ciencia. ¿Sí? Traslado otra pregunta. Dice, ¿se puede llevar la carrera y el trabajo al mismo tiempo? Porque dice trabajar al mediodía, pero no alcanzo a entender bien el interrogante. Creo que hace más referencia a los horarios de cursado. Sí, nuestros horarios de cursado realmente creo que representan una oportunidad para poder estudiar nuestros cursados de expertino a partir de las 18 horas. Por lo tanto, parece que, bueno, es una oportunidad, como decía recién, para aquellas personas que trabajan en la mañana y a partir de las 18 horas pueden optar por el cursado de esta carrera. Y con este, con el acercarnos a estas nuevas herramientas que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología, que hemos estado un poco obligados a esto, seguramente, bueno, nos requerirán nuevos desafíos para los docentes de los profesorados y quizás, bueno, podamos implementar algunas horas de virtualidad, esto lo estoy diciendo a modo de propuesta también, y seguramente muchos profesores de la carrera también se van a sumar a esto. Nuestro cursado es vespertino. Sí, entendiendo que en este contexto de pandemia que nos ha tocado transitar este año, bueno, muchos espacios curriculares han modificado su formato y nos estamos acomodando todos a esta modalidad de virtualidad, ¿sí? Porque mantenemos el cursado, algunos con más facilidad, otros con menos facilidad, pero nunca hemos dejado de formar y eso es interesante, sobre todo si algún estudiante tiene la necesidad de trabajar y no lo puede hacer en todos los espacios curriculares, esta modalidad que plantea Verónica puede ser una opción para el año que viene, dado que este año estamos de cierta forma haciendo la prueba piloto y creo que muchos estudiantes lo van a valorar de gran manera. Quería retomar algo que me quedó en la vuelta, recién cuando el estudiante que planteaba de que él tenía una orientación técnica, entonces manifestaba, digo, bueno, qué bueno que un estudiante que tuvo en su nivel secundario una formación técnica está interesado por una ciencia social, me parece que está muy bueno también que los perfiles técnicos están los institutos de formación docente porque tienen grandes aportes para hacer, porque recién Verónica comentaba de que en la geografía hay un gran trabajo de la redundancia en el trabajo de campo, aquellos que se han formado en la orientación técnica que han tenido gran cantidad de talleres pueden ser de gran utilidad sus aportes a esta modalidad. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, Jesús. No, al menos esas son las preguntas, la última tenía que ver con el horario de cursado. De cursado. Bien, invitarlos, un poco también, no sé si el resto de los que nos están viendo, por ahí tienen alguna duda o como decía el profesor Mestre recién, es importante acercarse en el curso de ingreso también se les abre un poco el abanico para entender cómo es la carrera, qué les ofrecemos. Yo les voy a contar mi experiencia personal, cuando uno ingresa a estudiar geografía, muchas veces se encuentra con una geografía distinta a la geografía que tuvo en secundaria. Quizás como alumno nos gustaba, había algunos temas que nos tomaban más la atención que otros, pero bueno, decirles que la geografía que nosotros les ofrecemos es una geografía distinta, como decía el profesor Mestre, una geografía renovada, una geografía vinculada con la realidad, con la actualidad. Nosotros les brindamos las herramientas para entender la realidad y el mundo actual, eso es un poco lo que ofrece la geografía a través de conocimientos de economía, de sociología, otras ciencias sociales, por supuesto, que nos apuntalan y nos ayudan a comprender mucho mejor las dinámicas, los cambios y las transformaciones del mundo actual. Decirles esto, que seguramente va a ser un cambio, que es un cambio positivo y que la geografía más allá de la docencia, en sí, como ciencia, ofrece todas estas oportunidades para entender un poco más el mundo actual. Bien, parece que estamos pensando lo mismo, Verónica, porque yo iba hacia allá también. Pensar que el profesor de geografía no solamente es un docente y que se desempeña, en este caso, en el nivel secundario. También es bueno que nos empecemos a ver a los docentes, y en este caso de geografía, como actores proactivos en la comunidad en la que nos desempeñamos. Somos actores que podemos presentar propuestas a las comunidades en las que nos encontramos, somos actores que tenemos la capacidad para armar proyectos y alternativas para ofrecer a los municipios, dado que, como bien decía Verónica, tenemos una formación en diferentes ciencias sociales que nos van apuntalando para poder entender en más detalle la realidad social que hoy nos atraviesa. También quería hacer referencia a esto de que hoy el docente tiene un rol muy importante en la sociedad, lo hemos podido ver en este contexto de pandemia, donde el docente ha sido, a través de la virtualidad que acompaña al estudiante que tal vez no tiene vecinos cercanos o no tiene hermanos, entonces el docente a través de las actividades que hemos ofrecido hemos sido compañía de muchos adolescentes en este periodo de pandemia. Pensar también que el docente tiene un rol social fundamental en la sociedad actual. Y por último, quería comentarles a aquellos estudiantes que no tienen claro qué quieren estudiar, pero sí creen que la docencia puede ser una opción porque tienen en ellos una personalidad que siempre los ha llevado a ser más altruistas, colaborativos, creo que no dejen de elegir la docencia y si eligen la geografía van a encontrar que les va a sumar mucho más a esa personalidad que ya los lleva a elegir de cierta forma alguna carrera vinculada a la formación docente. Me parece fundamental esto que acaba de decir el profesor Mestre porque es como que nos hemos complementado. Yo hablé un poco más de la ciencia o de la disciplina geográfica, pero no nos olvidemos que formamos futuros docentes, o sea, futuros profesores de geografía. El rol docente es clave. No elegimos ser técnicos, elegimos ser profesores. Entonces, como profesores, tenemos este rol fundamental o tenemos esta... Realmente sí, es un rol o es el lugar que nos toca ocupar en la sociedad y es un rol que implica mucha responsabilidad. Somos mediadores, acompañamos a adolescentes, a nuestros estudiantes, lo cual, bueno, es una profesión hermosa, por eso la hemos elegido, por eso nos sentimos gratificados con esta opción, con este rol por el que hemos optado y los invitamos también a ustedes a vivir esta experiencia en un instituto formal. Estaríamos muy contentos de tenerlo con nosotros y que cualquier duda, cualquier inquietud, seguramente a través de la página institucional se las vamos a poder salvar y agradecerles por habernos acompañado en este ratito para reflexionar en torno a la geografía y a la formación de futuros docentes. Bien, Verónica, me piden acá que repita el sitio web, lo repito. Sí, por favor. Recuerden. Si lo podés escribir es que es mejor en el chat, porque no lo puedo... Estoy tildada por nada. Sí, lo tengo que escribir en el chat, pero lo repetimos, lo deletreamos. Bueno. Pueden googlear y poner IST004 o específicamente el link es ENS9004-INFD.Mendoza.edu.ar Ahí van a poder encontrar el formulario de preinscripción y también la información para otras carreras de formación docente, ya sea de nivel inicial, nivel primario o nivel secundario, como es el caso de la geografía. Nos dicen desde Rector y que ya está en YouTube para aquellos que deseen pueden clicar ahí e ingresar al sitio web. Claro, el nombre de nuestro instituto es Instituto Toribio de Luz Uriaga, ¿sí? Somos el T004, ese es nuestro instituto, somos una escuela que, es decir, tenemos una larga trayectoria en formación docente, como les decíamos, inicialmente en formación de maestros y posteriormente se abrió la oferta a otras formaciones, en este caso los profesores de secundaria. Cuando ustedes ingresen a la página del instituto van a poder ver nuestra oferta de títulos y de postítulos también, que lo tenemos un poco suspendido ahora por el contexto, pero también estamos apuntando a complementar la formación de profesores o de maestros con esta formación de postítulos que también les sirva a ustedes como una herramienta para una inserción laboral y una formación profesional más completa. Bueno, de mi parte Verónica, nada más, no tenemos más preguntas y nos dicen que estamos ya en tiempo, así que de mi parte muchas gracias que nos escucharon y muchas gracias Verónica por permitirme sumar y reflexionar sobre el rol tan importante que tiene la geografía para ayudarnos a entender el mundo actual. Bueno, muchas gracias profesor Mestre, muchas gracias a los que nos han acompañado, invitarlos a nuestro instituto a conocer nuestra oferta y los esperamos a todos y muchas gracias por estar. Gracias. Gracias.